muy buenas chavales bienvenidos a mi canal se vienen muchos vídeos se viene mucha noticia porque ya tenemos mucha información y este es el primer vídeo que voy a subir porque es espectacular tenemos la ya todas las armas que van a salir en la nueva banda amirdrasil que es la nueva es el nuevo árbol de la vida de los de los druidas de la forma hierba tenemos las armas en los modelos de armas que van a salir en parte 10.2 en esta banda y están guapísimas las armas tenemos hachas de una mano vale azul rojo aquí esta vez no está mal arcos por fin unos arcos guapo pero esto yo creo que está no es que no han dado la vuelta al arco la madre y el padre que los procreó el arco está de revés vale aquí no está muy guapo el arco la verdad es que el tenemos en rojo lo tenemos de fuego verde y amarillo y morado este yo creo que va a ser el épico creo vale ahora tenemos el arma de fuego azulado verdad yo creo que este es el típico color que vamos a tener en buscador de banda cuento cuántos son 1 2 3 son muchos colores 1 2 3 4 5 6 yo creo que también está los del pvp vale no es solamente buscar al banda sino también las armas que los modelos que vamos a tener también en pvp porque son cuatro dificultades son seis diseños claro son seis diseños cuatro dificultades tenemos el del pvp que se compra con conquista luego tenemos el de él el de apariencia de élite cuando llegas a 2.400 de cr no de rating luego ganando sé cuánto vale yo espero que pongan lo más feo ahí porque porque es complicado llegar estos son los son las agujas de guerra vale que está bastante guapo la verdad está verde está muy guapo en general todos los colores están bastante guapos sinceramente tenemos armas de puño este se parece muchísimo a otros modelos que hay lo que es el modelo este está muy guapo está guapísimo me encanta este el todo el tono ha sido rojizo más oscuro así como tirando un poquito a violeta que mezclan con amarillo queda muy guapo rollo final cuando tenía había consumido él no sé qué hechos con este es demasiado morado este más este más guapo verde vale la daga la daga así que es verdad son más simples la verdad estos son creo que de magos puede ser el café es la sencilla aquí en la daga está más guapa pero estos son de los de magos creo tenemos las mazas de una mano también a mí tampoco me hace muchas gracias no son mazas de dos manos muy simple la verdad o sea viendo los modelos queda como debe la masa son simplones offhand bueno que se ponen creo que también los magos los sacerdotes puede ser lo probó toda la mano izquierda aquí están armas de hasta guapísimas bien coño bien azul en rojo si está muy guapo también muy guapo eso yo creo que los de color verde base de pvp como esta temporada esta temporada los de pvp han sido de coro o bueno ya poder poder cambiarlo la verdad a ver este color hay dos no esté más rojizo y eso este por favor que lo pongan con conquista o que sea de banda porque no sea élite por esto que no esté con lo que no lo pongan en él te por fallo que yo no lo voy a conseguir no hay un tipo de modelo escudo como va a ver o vaya flipar tenemos aquí los escudos vale que está bastante guapo por si alguien quiere algo no quiere algo tengo muchos efectos me parece maravilloso y aquí viene yo pensé que esto era un arma de puño que coño esto es un escudo mira esto esto es un escudo chaval potente potente de color verde así con la temática este está muy guapo la verdad si te gustan si los espechos y tal de arma de ata también muy guapo bien bien coño bien están están muy guapo están muy guapo este arma de tenemos armas legendarias tenemos armas legendarias que es un hachado humano muy guapo el arma de ata se la han currado por fin tenemos hechos como que son como bastones a ver han puesto las dos en esta staff no son bastones no pero en polar no 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 perdón 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 esto no son armas de hasta son bastones staff y lo otro sería polar a coño las armas de ata están aquí esto es no son bastones perdón 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 estos son bastones pero coño se parecen mucho a un arma de ata me flipado es un arma de ata pero son bastones perdón pero se parece mucho y está muy guapo bastones está muy guapo está bastante bastante guapo la verdad de los colores que trae suelta muy guapo estos son bastones también porque está dentro de esta son como una hacha no son como hachas pero sólo está dentro del grupo de de bastones pero no está muy guapo incluso como una hacha si te lo equipa a guapísimo la verdad es parte de una mano muy guapo la espada de una mano está muy guapa la verdad es complicado se habilita hay muchísimas transmog de una mano muy 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 potente muy guapa y joder esto es una espada de una mano de los décadas sí 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 guapísimo guapísimo espada de dos manos esto tiene que ser algo exclusivo no porque no hay de otros colores sí 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 son más o menos iguales luego tenemos este que tiene un filo más brillo mira esto los amigos como o aban estas son las hachas me lo ponemos al principio es guapo por favor no tiene a ver si esto es amirdra si el rollo pesadilla el rollo el sueño meral la y todo no tiene mucha relación si las cosas como son no podrían hacerlo algo más de hierba no ve armas de hasta arroyo que es formado por piedra o planta oye que florece que en el juego hay un ejemplo un arco que hay unas flores encima que las flores se van abriendo no sé que pueden tirar más por ahí pero no sé pero está muy guapo las armas están muy 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 potente y las armas de los arcos están guapísimos si hay que dar la vuelta hay que estar por la parte de atrás coño es como se vende un frigorífico enseñándole la parte de atrás complicado las armas de fuego están muy guapos son armas tiene pinta de ser más un poco larga arma de fuego larga y no tiene el típico cañón que se va ensanchando que es de la película de los pinos están muy guapos la verdad este me parece potente este azul también me parece espectacular lo que falta ahora las armas de fuego y al usar y menos mal que no han metido balleta porque la balleta no sólo lo pone ni el que lo creo muchísimo que lo que le falta es ponerle ilusiones de armas no sé si las balas o las fechas que dispare que salga con esa ilusión de arma o algo así porque es que lo no se tiene que inventar algo ya ya toca ahora no bueno ya sabe hasta aquí y las armas que están potentes os lo quería enseñar y ya está ya nos veremos en el siguiente vídeo porque se ven en mi tío chau 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 ¡Suscríbete!